En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que regaló con nosotros pecadores, ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a intentar en esta conferencia, vamos a intentar llegar a la pregunta, o las preguntas fundamentales que se plantea Kant. Precisamente en el intercambio, en el diálogo que hemos tenido, hemos llegado a una conclusión. No debe considerarse a Kant exactamente un escéptico. Uno de aquellos que niegan toda posibilidad de conocimiento, no. Ni siquiera un escéptico al estilo de un autor que influyó indudablemente en él, que es David Hume. El escocés David Hume. Hume hace una durísima crítica a prácticamente todos los campos de la filosofía de aquel tiempo. Hume critica la metafísica, critica la ética, la religión, por supuesto, declarándose completamente ateo. Y critica también la posibilidad del conocimiento. El ejemplo más conocido de Hume, yo creo que puede ilustrar la diferencia entre este autor y Kant. Hume dice que nosotros no podemos aplicarle a la realidad palabras como causa. Y un ejemplo que es famoso al explicar esto de Hume es el de las bolas de billar. Si nosotros vemos que una bola de billar va avanzando por la mesa, golpea a otra y esta segunda empieza a moverse, el lenguaje usual es que el movimiento o el golpe de la primera fue la causa del movimiento de la segunda. Hume se revela contra esa manera de hablar. Hume apela a la evidencia estricta de los sentidos para decir, nosotros no podemos hablar de una verdadera causalidad. Nosotros lo que podemos decir es que hemos visto que esta primera bola llegó hasta cierto punto, que la segunda bola empezó a moverse y que hemos visto muchas veces, para Hume es muy importante la palabra costumbre, estamos acostumbrados a que cuando eso sucede, si la primera bola se dirige hacia la segunda, entonces la segunda empieza a moverse. Entonces para Hume no existen verdaderas explicaciones, sino únicamente registros de lo acostumbrado. Y lo que nosotros nos hemos acostumbrado a ver es lo que luego erigimos como una ley de la naturaleza o como una explicación filosófica. Por consiguiente, para Hume no hay que hablar de causalidad. Esa manera de hablar de Hume llega a unos extremos que uno puede considerar ridículos o puede considerar cínicos o puede considerar absurdos según el día. Así, por ejemplo, en otra ocasión dice que nosotros no tenemos propiamente una unidad como seres, sino que también en el conocimiento de nosotros mismos lo que tenemos son algo así como racimos de recuerdos, de percepciones que asociamos con nosotros. Es decir, que no solamente la causalidad externa, sino también la subjetividad son objeto de escepticismo para Hume. Esa manera de hablar de Hume cumple varias funciones. Una de ellas es rechazar toda posibilidad de autoridad basada en el solo conocimiento. Y esto es muy importante porque en el mundo que conoció Hume pues había la idea de que lo lógico y no solo lo lógico, sino lo querido por Dios eran los reyes, la monarquía. Por eso se hablaba del derecho divino de los reyes. Se suponía que la monarquía era algo lógico y era algo decretado, querido por Dios. Hume, con su manera de hablar, pues se revela contra ese pensamiento y lo que parece decir es que la autoridad no proviene de los que hasta ahora han tenido esa autoridad. O dicho de otra manera, no hay una verdadera razón legítima para que los que tienen autoridad la tengan. Lo que pretende Hume con ese modo de hablar no es llegar a una especie de anarquía total, sino más bien lo que pretende es una especie de poder a través del consenso. Somos nosotros los que construimos autoridad, somos nosotros los que construimos certeza, somos nosotros los que construimos ideas sobre lo que es bueno o lo que es malo. Todo lo demás que quiera presentarse como una argumentación definitiva o como una revelación de un Dios, no es sino excusa de los que tienen el poder para mantenerse en el poder. Bueno, esa pequeña anotación sobre Hume tiene su importancia porque Kant leyó a Hume y porque la expresión que utiliza Kant es que Hume me despertó del sueño dogmático, dice él. Entonces, es claro que Kant tiene un cambio, un cambio fuerte que para él está representado con esa expresión, despertar del sueño dogmático. Entonces, el sueño dogmático, ¿qué es? ¿Cómo queda representado? ¿Cuáles son sus autores? Como ya mencionábamos antes, es sobre todo uno, Christian Wolf, que vivió desde finales del siglo XVII hasta mediados del XVIII, me parece que murió en 1754. Wolf, Christian Wolf, es reputado como el filósofo más prestigioso en Alemania después de Gottfried Leibniz, de manera que tiene bastante importancia. Hay dos razones por las que Wolf resulta tan importante. Primero, porque, aunque Wolf escribía con muchísima fluidez en latín y dominaba la lengua latina, él era completamente bilingüe y se expresaba también en alemán. Algunas de sus obras se las publicó al mismo tiempo en alemán y en latín. De manera que se puede decir que Wolf fue el filósofo que enseñó a los alemanes a pensar en alemán. Leibniz, por el contrario, prefería claramente el latín, que era la lengua internacional de la época. Entonces, Wolf tiene importancia por este relieve que le da a su lengua, a la lengua alemana. Pero, en segundo lugar, Wolf, lo mismo que Leibniz, es un gran talento matemático y Wolf quiere presentar a la filosofía como un sistema deductivo, un sistema donde todo es completamente lógico y donde todo se puede demostrar, incluyendo la existencia de Dios, los atributos de Dios, etc. Wolf claramente es un racionalista, incluso más que Kant, si se quiere, exalta el poder de la razón, la capacidad de la razón, para explicarlo todo. Lo mismo que Leibniz, es otro parecido que tiene, Wolf se metió con todos los campos del saber, lo social, lo científico, lo filosófico, lo teológico, lo bíblico, lo antropológico, escribió sobre todo. Su manera de escribir era muy persuasiva por la coherencia del discurso y por el uso repetido de un sistema deductivo. El problema que ve Kant es que en todo sistema deductivo tú tienes que partir, como ya dijimos, de la matemática, tienes que partir de unas afirmaciones básicas que en matemáticas se llaman axiomas. Y el problema está en que esos axiomas en matemáticas son relativamente de libre escogencia. Entonces, tú puedes hacer un sistema axiomático diciendo que por un punto externo a otro, a una recta, solamente pasa una paralela. Y entonces tienes el sistema de la geometría de Euclides. Pero también puedes afirmar que no pasa ninguna paralela y entonces llegas a la geometría de Riemann o puedes decir que pasan infinitas paralelas y entonces llegas a la geometría de Lovacheski. Eso quiere decir que tienes gran libertad en la escogencia de los axiomas. Lo que le produce desconfianza a Kant con respecto a un sistema como el de Wolf es de qué manera puedes tú asegurar esas bases, esas primeras bases. Esos axiomas, lo que son los axiomas en matemáticas, ¿cómo los puedes asegurar en el caso de la filosofía? Wolf es consciente del asunto, no creo que ellos hayan tenido o no, lo sé, no tengo suficiente conocimiento de si hubo un intercambio real entre ellos, me disculpo por ese vacío en mi conocimiento, pero lo que sí sé es que Wolf era consciente de que necesitaba afirmar sus bases y por eso él utilizaba lo que era tradicional dentro del mundo occidental, es decir, utilizaba el principio, por ejemplo, el principio de contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y con el mismo respecto. Entonces, ese es el principio de contradicción, esa es una base firme, ese es un cimiento axiomático que sirve para construir. Bueno, es posible que la lógica, es posible que la lógica tú la puedas afirmar, pero resulta que la filosofía pretende decir también algo sobre el mundo. Entonces, ¿cómo puedes llegar tú a ese conocimiento primero sobre el mundo? ¿Qué es lo que tú puedes decir que realmente conoces que es irrebatible el matemático no tiene ese problema, repito, porque el matemático simplemente escoge sus axiomas y ya está. El problema grave, el problema grave lo tiene es el filósofo, porque el filósofo no quiere hacer simplemente un juego de ideas, una especie de andamiaje gigantesco, sino que quiere que eso diga algo sobre la realidad, sobre el ser, sobre el ser humano, en fin. ¿Cómo puedes llegar a eso y esa pregunta se traduce en lo que hemos escrito aquí? ¿Cuál es la verdad que realmente podemos conocer? Esta pregunta que se hace Kant de manera equivalente por lo menos, esta pregunta hay que tener en cuenta que ya se la han hecho otros. Recordemos algunos intentos de hacerse ese tipo de pregunta. más o menos un siglo antes un filósofo francés que murió prematuramente llamado René Descartes o Descartes. René Descartes se ha hecho esa pregunta. La manera como René Descartes se hace la pregunta es muy interesante porque él se lo plantea en términos narrativos. Descartes dice yo creo que yo conozco pero ¿cómo sé que no estoy soñando? Son preguntas parecidas a las de la película Matrix. ¿Cómo sé que no estoy soñando? ¿Por qué no podría ser esto que tengo aquí un sueño coherente? ¿Cómo podría yo saber que esto no es un sueño? Es decir ¿de qué puedo estar realmente seguro? Esa pregunta ya se la había hecho Descartes bastante tiempo antes. Entonces bueno ¿a qué respuesta llega Descartes? Descartes se refugia en la sola razón y dentro de la sola razón busca aquello que es completamente lógico e innegable. Algo parecido a lo que intenta Wolf con la apelación al principio de no contradicción. Entonces Descartes dice hay una cosa de la que no puedo dudar no puedo dudar de que yo existo yo no puedo dudar de que existo esa es su frase famosa ¿no? Coyito ergo sum pienso si pienso existo o sea la cosa que no puedo negar yo puedo negar muchas cosas veo una silla de color rojo ahí si es una silla o alguien ha plantado esa idea en mí no será que hay una especie de demonio perverso que me está presentando continuamente cosas por ejemplo esa silla no existe pero me hace creer que si existe o estoy soñando que existe una silla y no existe la silla yo puedo dudar de la silla pero yo no puedo dudar de que estoy dudando yo no puedo dudar de que yo en el que intenta encontrar su firmeza René Descartes otros al otro lado del canal es decir en Inglaterra buscan otro tipo de suelo firme por ejemplo en la sensación misma las elaboraciones de la mente llamemos las especulaciones elucubraciones pueden ser discutidas pero si yo voy a la sensación como tal la sensación es innegable así por ejemplo yo no puedo negar que estoy percibiendo rojo puede que no haya una silla roja puede que no la haya pero yo no puedo negar lo que estoy percibiendo yo no puedo negar que estoy percibiendo luz yo no puedo negar que estoy percibiendo dureza o suavidad es decir yo no puedo dudar lo que estoy percibiendo en el momento en el que lo estoy percibiendo eso no lo puedo dudar esta escuela la escuela que intenta construirse a partir de la fuerza de la percepción sensible se llama empirismo empireia en griego quiere decir experiencia entonces el empirismo es la escuela filosófica que intenta encontrar su certeza fundamental a partir del hecho de que son innegables las experiencias sensibles en el momento en el que están sucediendo yo no puedo negar eso autores que conviene conocer en este sentido son sobre todo hombres como John Locke o como el mismo David Hume David Hume obra como un empirista Hume no niega la verdad de lo percibido en el momento y en el modo en el que es percibido entonces el empirismo intenta construirse a partir de la certeza de la percepción en el momento de la percepción autor típico John Locke por el otro lado tenemos los racionalistas al estilo de René Descartes al estilo de Christian Wolf es decir vamos a refugiarnos en lo que es completamente lógico vamos a hacer de la filosofía una especie de geometría lo que hizo Euclides con sus elementos vamos a deducir todo el pensamiento a partir a partir de unas premisas que resultan innegables por ejemplo el principio no contradicción es muy interesante dicho sea entre paréntesis la manera como obra Descartes es muy interesante porque Descartes después de que llega a la convicción de que tiene una existencia de que él existe rápidamente empieza por o pasa a afirmar la existencia de Dios ese paso entre la afirmación de la propia existencia y la afirmación de la existencia de Dios siempre ha sido criticado en Descartes y luego a partir de la existencia de Dios entonces recupera la existencia del mundo ese es como el orden de Descartes afirmar en primer lugar la certeza de la propia existencia luego descubrir dentro de la propia existencia la necesidad de la existencia de Dios afirmar la existencia de Dios y luego a partir de la bondad la sabiduría y el poder de Dios recuperar la afirmación del mundo ese es el camino que propone Descartes por eso Descartes es racionalista al principio y luego termina siendo casi un empirista porque termina afirmando pues que podemos conocer el mundo así que hay estas dos tendencias en filosofía el empirismo y el racionalismo que deberíamos llamar mejor idealismo el empirismo y el idealismo Kant intenta encontrar un camino que haga justicia al empirismo en cuanto a la parte sensible y que haga justicia al idealismo en cuanto a la parte racional eso es lo que él intenta se da cuenta que yo no puedo presentar a los sentidos como depositarios de toda la verdad porque los sentidos pueden equivocarse pueden tener percepciones erradas etcétera pero tampoco puedo caer únicamente en el idealismo no puedo quedarme únicamente con el idealismo estas afirmaciones nos ayudan a descubrir cual es digamos como la perspectiva de Kant muchos van a mirar después a Kant como un idealista y como un puro racionalista que niega completamente la parte empírica él se sentiría completamente traicionado con ese lenguaje él considera que no es así él considera que lo que ha intentado es hacer justicia a la parte sensible y a la parte racional eso es lo que quiere bueno yo creo que ahí tenemos ya una idea que nos resulta bastante útil bastante cercana pero es necesario retroceder un poco más para darnos cuenta en qué contexto se desarrollan estas escuelas empirista e idealista y es aquí donde hay dos nombres que son muy útiles uno es Guillermo de Ockham y otro es Francis Bacon Guillermo de Ockham es un pensador un filósofo pero es también un religioso un religioso de los franciscanos es un franciscano inglés Francis Bacon también es inglés Francis Bacon es es laico es noble o sea pertenece a la nobleza escribe sobre muchos asuntos escribe sobre política escribe sobre sobre ciencia escribe sobre filosofía ¿cuáles son los aportes de estos dos pensadores y por qué los citamos? evidentemente están algo así como en la prehistoria del pensamiento kantiano y si los ubicamos adecuadamente yo creo que quedamos con una buena introducción para ver después qué tipo de respuestas son las que va a dar Kant nuestro propósito para el día de hoy es pues todo esto la introducción y el contexto bueno hablemos de Ockham hay un principio metodológico de Guillermo de Ockham que se ha vuelto bastante famoso y se conoce como la navaja o otros dicen cuchillo creo que se utiliza más se utiliza más ahora la expresión navaja Ockham está digamos preocupado cuál es la preocupación de Ockham la preocupación de Ockham es el platonismo porque Platón por lo menos la manera como él lo conoció la manera como fue enseñado Platón tenía la característica de que estaba casi duplicando el mundo haciendo aquí un breve un breve resumen la idea de Platón es que las cosas que nosotros vemos con los sentidos son apenas como pálidos reflejos de las genuinas realidades por ejemplo yo veo un caballo pero en ese caballo hay cosas que realmente lo dejan a uno insatisfecho es un caballo si corresponde a la palabra caballo pero es un caballo un poco deforme es un caballo que no es tan fuerte es un caballo que no es que no tiene toda la nobleza todo el garbo de un verdadero caballo entonces lo que afirma Platón es que cuando nosotros tenemos distintos caballos cada uno de ellos es como el reflejo de lo que sería el verdadero caballo entonces lo que existe en la realidad es la idea del caballo y esa idea esa idea perfecta de caballo se refleja de manera imperfecta aparece aunque de un modo muy imperfecto en los distintos caballos bueno eso suena muy raro cuando uno le hablan eso de que de que hay la idea de caballo eso suena muy raro pero no es tan raro si uno piensa quizás en otras experiencias humanas por ejemplo tomemos el caso de la palabra justicia una palabra muy importante para Platón de hecho el mito de la caverna que es tan importante dentro de la filosofía platónica se encuentra en su obra llamada la república cuyo tema central es la justicia entonces que tenemos que decir sobre la justicia quien de nosotros puede decir que ha visto la perfecta y la plena justicia en que momento nosotros podemos decir esta es una persona completamente justa esta es una acción absolutamente justa es muy difícil ver eso y sin embargo nosotros tenemos la capacidad de reconocer que si hay algo de justo en lo que una persona hizo no es absolutamente justo pero tiene algo de justicia entonces la pregunta que se hace Platón es como es que yo al mismo tiempo puedo reconocer que hay algo de justicia y puedo darme cuenta que no hay toda la justicia esa es la pregunta de Platón porque yo puedo darme cuenta que hay justicia pero no toda la justicia y la respuesta de Platón es porque yo tengo dentro de mí en mi entendimiento yo tengo una idea de lo que es justicia y entonces yo mido las acciones justas o injustas de las personas de los gobiernos de las instituciones yo las juzgo a partir de la idea que yo tengo si yo no tuviera una idea de que es una justicia perfecta entonces yo no podría decir esto es solo parcialmente justo yo tengo que tener una idea de justicia luego la idea de justicia existe esa es la manera de razonar de Platón uno lo examina y se da cuenta que tiene tiene algo de razón el hombre hay algo de lógica en eso o piensa en el caso de la belleza el caso de la belleza tomas el retrato de una persona vamos a pensar por ejemplo una mujer muy hermosa muy muy hermosa tienes frente a ti el retrato de una mujer bellísima y tu la miras y dices sería más bella si si que tal vez con los ojos un poco más grandes más expresivos por qué frente a una belleza tan clara tan grande tan notoria tú eres capaz de decir que todavía falta algo como es posible eso por qué si tú ves algo que es tan bello no dices simplemente oh que bella y ya tiene que haber algo dentro de ti que detecta tú tienes que tener un sensor de lo que es la verdadera belleza la perfecta belleza y lo mismo podríamos decir de muchas otras cosas piensa por ejemplo en el caso de la bondad Jesús nos dice en el evangelio que uno debe hacer el bien pero que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda o lo contrario entonces supongamos una persona que se pone a conversar contigo y te dice mira yo le he dado aquí donde usted me ve querido padre yo le he dado educación gratuita a más de 500 niños más de 500 niños pobres han podido terminar su secundaria gracias a donaciones que yo he dado tú oyes eso y piensas esta es una persona buena pero luego piensas sería todavía mejor que no lo estuviera pregonando que fuera más discreto con respecto a su bondad o sea que con respecto a la justicia a la belleza a la bondad uno se da cuenta de que hay algo que falta como es un perfecto soldado como es un perfecto sabio como es un matrimonio perfecto porque uno siempre tiene la capacidad de darse cuenta que algo hace falta la respuesta de Platón es porque nuestro entendimiento está en contacto con el mundo de las ideas y como nuestro entendimiento está en contacto con el mundo de las ideas esas ideas que nosotros al contacto con las cosas vamos como recordando esas ideas por eso dice Platón que conocer es recordar porque según Platón cuando yo veo un rostro hermoso ese rostro hermoso todavía no es la belleza pero ese rostro hermoso lo que hace es como hacerme recordar hacerme recordar lo que es bello y en el recuerdo de lo que es bello mi entendimiento entra en contacto con la belleza con la idea pura de la belleza luego existe el mundo de las ideas así piensa Platón esa es la manera como piensa Platón luego él aplica eso a todo entonces existe la idea perfecta de lo que es libertad de lo que es paz de lo que es amistad de lo que es hermosura y por eso para Platón llega un momento en el que se empiezan a duplicar las cosas duplicar en que sentido en el sentido de que existen todos los caballos que tú quieras pero un momento el caballo es la idea perfecta de caballo que solamente existe en el mundo de las ideas existen personas buenas y existe la bondad pero un momento la bondad la idea de bondad es la única que realmente vale la pena entonces frente a esta manera de pensar Ockham entra en desconfianza porque da la impresión de que tenemos dos mundos tenemos un mundo que sería el mundo sensible que es el mundo que nosotros conocemos y tenemos otro mundo que es el mundo de las ideas entonces son como dos mundos paralelos y parece que nosotros estamos siempre como en el mundo ese imperfecto el mundo sensible de hecho cuando el platonismo resurgió en lo que se ha llamado en la historia de la filosofía el neoplatonismo una de las características del neoplatonismo es el desprecio a lo sensible porque lo sensible es múltiple imperfecto borroso inseguro entonces por eso hay que ascender del mundo material hay que levantarse desde el mundo material para llegar al mundo puramente intelectual el gran predicador del neoplatonismo es un hombre llamado Plotino y en más de una ocasión he dicho que Plotino es una de esas personas que uno quisiera que hubiera sido cristiano porque la manera como habla Plotino sobre el ser sobre el uno sobre el ascenso hacia la verdad y hacia la unidad es una cosa como mística prácticamente es impresionante Plotino bueno ya tenemos ese contexto sobre lo que es el platonismo y el neoplatonismo ahora nos devolvemos a Guillermo de Ockham Guillermo de Ockham dice mira el peligro de esas explicaciones es que son explicaciones que van multiplicando los seres o sea ahora resulta que tengo caballos y la idea de caballo tengo amigos y la idea de amistad tengo gente bonita y la idea de belleza son demasiadas entidades son demasiados entes y entonces propone un principio metodológico que es el que luego se ha conocido como la navaja de Ockham ese principio metodológico cual es cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un fenómeno la explicación que sea completa pero más simple es preferible es decir lo que quiere Ockham es un principio de sensatez lo que quiere Ockham es no multipliquemos tantos entes por eso a veces se cita también en latín encianon sunt multiplicanda no hay que multiplicar tantos entes tantas explicaciones no lo que sea más sencillo lo que sea más simple siempre que sea una explicación completa porque es importante mencionar a Guillermo de Ockham porque Guillermo de Ockham va a ser utilizado probablemente no era su intención él era un hombre religioso él era un franciscano como ya he dicho varias veces porque es importante citar a Ockham porque Ockham va a ser utilizado sobre todo por los empiristas entonces lo que va a proponer el empirismo es algo así como una aplicación de la navaja de Ockham porque se le llama navaja de Ockham porque es como el que peluquea o el que afeita a alguien vamos a quitar todo lo que podamos quitar todo lo que sobra entonces Guillermo de Ockham quiere quitar todo eso que entre comillas sobra el empirismo se siente muy a gusto con la navaja de Ockham porque entonces la navaja de Ockham dice bueno pues nosotros podemos afirmar lo que podemos afirmar y solamente eso un ejemplo típico de la navaja de Ockham utilizada por empiristas y por positivistas el positivismo es heredero del empirismo una de las una de las estrategias de los positivistas y de los empiristas es negar todo lo que sea espiritual pensemos en el caso de un médico o todavía algo más grave un estudiante de medicina para explicar yo para explicar lo que sucede en una persona necesito hablar de alma parece que no parece que todo lo que yo puedo decir de una persona lo puedo explicar sin necesidad de alma entonces por ejemplo la persona se siente alegre bueno pues esas son las endorfinas la dopamina la serotonina todas esas hormonas que tienen que ver con la bioquímica y que tienen que ver con la respuesta neuronal de las personas entonces yo no necesito hablar de alma no necesito hablar de alma para hablar del conocimiento nos hemos dado cuenta que hay zonas del cerebro que si son afectadas cambian la manera de ser de la persona entonces no necesito hablar de alma lo que tengo que hablar es de cerebro y de neuronas eso es lo que hay entonces basta la realidad corporal y lo que hay que estudiar es la realidad corporal estudiemos las hormonas estudiemos los nervios estudiemos la complejidad de los sistemas neuronales y ya con eso tenemos todo no tengo que añadir algo más entonces para ellos el alma sería una explicación añadida o mejor un intento de explicación que en realidad no añade nada eso es un típico ejemplo de empirismo yo no tengo necesidad de hablar de eso un positivista bastante conocido de la corriente llamada neopositivismo lógico es Rudolf Carnap Rudolf Carnap es un ejemplo de este uso de la navaja de Ockham Rudolf Carnap dice mire nosotros lo único que necesitamos es los sentidos lo que nos dan los sentidos y la lógica sea lógico en el discurso y quédese con lo que dan los sentidos y ahí está y eso que está indicando pues lo que está indicando es que no necesitamos espíritu ni necesitamos alma ni necesitamos un mundo sobrenatural entonces usted se da cuenta como la navaja de Ockham viene a ser como un gran principio rector que va a marcar todo el empirismo sobre todo el empirismo va a estar marcado por el estilo de la navaja de Ockham eso quiere decir que hay que explicar el mundo sin añadir entes sin añadir otras cosas y la manera más sencilla de no añadir otras cosas es quedarnos simplemente con lo que nos dan los sentidos los sentidos me dicen que aquí tengo una luz de tantos megahercios eso es lo que me dicen los sentidos y ya está eso es lo que yo puedo asegurar lo que yo puedo asegurar es que existe un cerebro que tiene una gran complejidad y que tiene unas ondas unas ondas cerebrales y que cuando una persona se le acaban las ondas cerebrales se acabó la persona eso es lo que podemos asegurar ya está bueno no es tan fácil responder a la navaja de Ockham no es tan fácil a menos que uno caiga en cuenta de que la navaja de Ockham dice esto cuando dos o más explicaciones se ofrecen para un fenómeno la explicación que sea completa y más simple que sea completa entonces realmente puedo explicar todo a partir únicamente de lo sensible puedo explicarlo todo esa es la pregunta que queda todo se puede explicar únicamente a partir de lo sensible por supuesto los que van en esa línea neopositivista afirman que sí gente neopositivista de nuestro tiempo es como quién como todos estos ateos beligerantes que han oído quienes han estudiado un poco estos temas por ejemplo un gran apóstol de una neurología completamente atea es un hombre llamado Daniel Dennett con doble t Daniel Dennett es un filósofo que utiliza sistemáticamente esto que hemos llamado la navaja de Ockham y según él pues eso significa que no no requiere el mundo para la explicación de su complejidad nada distinto de lo que ofrecen los sentidos y así hay otros autores recientes uno que murió no hace mucho se llama Christopher Christopher Hitchens con H Christopher Hitchens es un famoso ateo Richard Dawkins es otro famoso ateo que también ha ido en esta misma línea bueno y que tiene que ver la navaja de Ockham ya directamente con Kant Kant quiere utilizar el principio de la navaja de Ockham entre otras cosas para evitar aquellas afirmaciones que él llama metafísicas aquellas afirmaciones que se alejan de lo puramente sensible por eso me parece que es injusto decir que Kant es únicamente un idealista porque uno de los criterios que Kant utiliza es no podemos hacer afirmaciones sobre lo que esté desconectado directamente de estas experiencias sensibles entonces no es tan fácil decir que Kant es un idealista aunque muchos lo toman como el gran patriarca del idealismo hablemos brevemente sobre el otro autor Francis Bacon yo quiero recomendarles como lectura un texto un texto tomado de la encíclica Spe Salvi vamos a escribirla aquí porque este título latino no es tan frecuente Spe Salvi es una encíclica del Papa Benedicto Benedicto XVI lo que significa Spe Salvi es salvos en esperanza o salvados en esperanza el gran proyecto de del Papa Benedicto era tres encíclicas sobre las tres virtudes teologales entonces Deus Caritas Est es sobre la caridad obviamente Spe Salvi es sobre la esperanza y Fides et Ratio no Fides et Ratio es de Juan Pablo II y luego ¿cómo se llama la de la fe? Lumen Fide gracias Lumen Fide sobre la fe Lumen Fide no la publicó él Lumen Fide pues fue publicada seguramente con varias cosas de su cosecha y aporte por el Papa Francisco entonces la idea de Benedicto era esa trilogía ya con el aporte que me han dado las puedo decir las tres Deus Caritas Est Spe Salvi y Lumen Fide en Spe Salvi el Papa Benedicto estudia el tema de la esperanza y una de las cosas que tiene que estudiar es que tipo de esperanza surgió en esa época de la humanidad que llamamos la modernidad buscando las raíces de la esperanza de la modernidad que es una especie de ciega confianza en un progreso indefinido esta es una de las características de la modernidad puesto en esa en ese análisis el Papa Benedicto llega a un autor que es el que vamos a citar para cerrar esta charla ese autor es Francis Bacon Bacon vivió de 1561 a 1626 y el texto que considero que es de importante lectura para ustedes es Spe Salvi desde el número 16 por favor hasta el número 20 incluyendo ambos esos números o sea Benedicto es muy brillante en muchas cosas muy muy brillante pero que yo le haya leído a él especialmente estos números son de una lucidez deslumbrante voy a leer una parte lo que dice sobre Bacon y como este hombre este filósofo y politólogo y escritor y noble inglés vino a marcar de un modo tan profundo el espíritu de la modernidad aunque Bacon fíjate de qué época es finales del 16 y comienzos del 17 para que nos orientemos Bacon es el mismo que escribió esa famosa obra Novum Organum en latín Novum Organum es la afirmación del conocimiento inductivo propio de la ciencia como nuevo camino hacia el verdadero conocimiento por encima del Organon de Aristóteles que es la lógica o sea el título Novum Organum es una manera de referirse al antiguo Organon el Organon de Aristóteles es su estudio sobre la lógica y el Novum Organum de Francis Bacon es el estudio sobre cómo la ciencia avanza a partir del método inductivo es decir la formulación de hipótesis y todo aquello por eso es muy conocido Francis Bacon bueno este Bacon es algo así como el Juan Bautista de la modernidad porque Bacon lo que hace es presentar las enormes posibilidades de ese nuevo modo de conocimiento y aquí le cedo la palabra al Papa Benedicto dice cómo se ha llegado a interpretar la salvación del alma como huida de la responsabilidad respecto a las cosas en su conjunto y por consiguiente cómo se ha llegado a considerar el programa del cristianismo como búsqueda egoísta de la salvación en este punto de su discurso el Papa Benedicto está estudiando el tema de cómo la esperanza se volvió un asunto puramente individual para encontrar una respuesta a esta cuestión hemos de fijarnos en los elementos fundamentales de la época moderna estos se ven con particular claridad en Francis Bacon es indiscutible que gracias al descubrimiento de América y a las nuevas conquistas de la técnica que han permitido este desarrollo ha surgido una nueva época dice el Papa pero sobre qué se basa ese cambio de época se basa en la nueva correlación entre experimento y método que hace al hombre capaz de lograr una interpretación de la naturaleza conforme a sus leyes y conseguir así finalmente la victoria del arte sobre la naturaleza esa expresión es de Francis Bacon victoria cursus artis supernaturam es decir lo que piensa Bacon es que a través del método científico que estaba apenas cocinando se estaba empezando en este tiempo a través del método científico por fin podemos hacer realmente nuestra la naturaleza podemos por fin dominar a la naturaleza pero el dominio sobre la naturaleza no es algo que Dios nos ha dado es algo que nosotros hemos conquistado el dominio sobre la naturaleza no es el fruto de la redención por un Cristo que vino el dominio de la naturaleza es fruto de nuestra perspicacia y de nuestra capacidad usted se da cuenta el giro total el giro de idolatría al ser humano que aparece ahí la novedad sigue diciendo el Papa Benedicto la novedad según la visión de Bacon consiste en una nueva correlación entre ciencia y praxis de esto se hace después una aplicación en clave teológica esta nueva correlación entre ciencia y praxis significaría que se restablecería el dominio sobre la creación que Dios había dado al hombre y que se había perdido por el pecado original es decir la religión ha venido enseñando hasta Bacon la religión ha venido enseñando que Dios nos otorgó al principio el dominio sobre la naturaleza pero que nosotros por el pecado perdimos el dominio sobre la naturaleza y más bien la naturaleza nos domina a nosotros a través de las distintas idolatrías y bueno tantas cosas los miedos en fin ¿cuál es entonces la respuesta de la religión al dominio de la naturaleza sobre nosotros o a la tiranía de la naturaleza sobre nosotros ¿cuál es la respuesta de la religión? la redención es decir en la medida en que nosotros nos reconciliamos con Dios a través de Cristo en la medida en que nosotros somos miembros vivos de Cristo que es la iglesia en esa medida nosotros recuperamos dominio sobre la naturaleza es algo que yo mismo he predicado una cantidad de veces pero Bacon viene a decir no señor el dominio sobre la naturaleza no viene a través de Cristo no viene a través de la fe ni a través de la iglesia ni a través del evangelio el dominio sobre la naturaleza viene a partir del cursus artis es decir hay que aprender a hacer las cosas y a medida que vamos aprendiendo a través de ese ciclo de experimento y método experimento ciencia y praxis a medida que vamos avanzando entonces cada vez logramos cosas mejores dice Benedicto quien lee estas afirmaciones y reflexiona con atención reconoce en ellas un paso desconcertante hasta Bacon la recuperación de lo que el hombre había perdido se esperaba de la fe en Jesucristo ahora esta redención el restablecimiento del paraíso perdido ya no se espera de la fe sino de la correlación apenas descubierta entre ciencia y praxis praxis aquí lo puedes cambiar por la palabra tecnología cada vez tenemos más ciencia cada vez con esa ciencia tenemos mejor tecnología y cada vez a través de la tecnología podemos hacer más nuestra naturaleza mira las frases de Bacon al respecto dice por eso en Bacon la esperanza recibe también una nueva forma ahora se llama fe en el progreso esta será una de las notas características de la modernidad fe en el progreso en efecto para Bacon está claro que los descubrimientos y las invenciones apenas iniciadas son solo un comienzo que gracias a la sinergia entre ciencia y praxis se seguirán descubrimientos totalmente nuevos surgirá un mundo totalmente nuevo el reino del hombre el reino del hombre tiene que ver con tu introducción para Bacon el reino del hombre viene a través de esa relación entre ciencia y tecnología o como lo llama el Papa aquí ciencia y praxis bueno el estudio de Bacon en sí mismo es apasionante yo simplemente les vuelvo a recomendar lean Spesalvi números del 16 al 20 porque ahí está una de las claves de la modernidad el mismo Papa Benedicto no quiero leer más el tiempo se nos agota pero el mismo Papa Benedicto nos muestra algo interesantísimo que este lenguaje de Bacon adivinen quien lo acoge con brazos abiertos Immanuel Kant es decir para Kant es evidente que un sello de la razón es el progreso que el progreso solo llega por la razón y que la verdadera racionalidad produce progreso la asociación entre las dos es clave y por eso si el peso muerto si el lastre que no deja avanzar a la razón es la discusión metafísica o es la autoridad religiosa tenemos que deshacernos de la autoridad religiosa y tenemos que deshacernos de la complejidad metafísica esa idea de Kant es una idea que bulla en el ambiente a partir de autores como Francis Bacon en nuestro siguiente encuentro comentaremos como aborda Kant desde su propio ángulo como aborda este tipo de preguntas y como intenta desde una nueva forma de descripción del conocimiento llegar a una respuesta Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio y siempre por los siglos de los siglos y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo